La situación en Brasil está cambiando muy rápidamente. En los últimos años, en los últimos 10 años, 11, que es el gobierno del PT, tuvimos una combinación de factores que han permitido un crecimiento económico importante en Brasil. Hubo, de un lado, una entrada de capitales extranjeros muy fuerte, de inversiones, y, por otro, una expansión del crédito de una manera espantosa. Cuando entró Lula al gobierno, había como 300 mil millones de crédito en todo el país. Cuando sale Lula del gobierno, en 2011, hay 3 billones de reales en crédito en el país. Y esto sigue ampliándose. Esto ha permitido que, durante lo más fuerte de la crisis, el desempleo que se amplió fue revertido y Brasil tiene crecido a 5%, 13,5%. Pero la crisis lo está atingiendo ahora. En este año, se va a terminar el año con un crecimiento del PIB, del PIB, del PIB, solamente de 1,9%. Y esto se reflete en las actitudes del gobierno. Empezaron desde el inicio del año a hacer recortes en el presupuesto de salud, de educación, y a congelar los salarios de los empleados públicos. En este momento, fines de julio, estamos con una huelga que ya tiene 60 días, de 350 mil empleados públicos en Brasil. Y la huelga se está radicalizando porque el gobierno ha respondido a la huelga con intentos de represión. Hay manifestaciones masivas en Brasilia con 20, 30 mil trabajadores. Y esto es muy importante en Brasil porque Brasilia está alejado de los grandes centros del país a 2.000 kilómetros, a 1.000 kilómetros. En el Congreso de la CUT, que es la más gran central sindical del país del Brasil, que se realizó al inicio del mes, el Congreso, por unanimidad, ha apoyado la huelga de los servidores, de los empleados públicos. Y ayer hubo una declaración de la dirección de la CUT que estaba indignada con las actitudes del gobierno frente a los servidores e intentando incluso contratar esquiroles, rompehuelgas, para trabajar en lugar de los empleados públicos. En la juventud hay movilizaciones en las principales universidades para defender el enseñe o la educación pública y también para combatir medidas que los rectores han adoptado, que es de hacer entrada en la universidad de la policía militar. Y esto era prohibido en Brasil y ahora lo están haciendo hablando sobre drogas y cosas así. En verdad están militarizando los campos universitarios contra las movilizaciones. Hay en este momento huelga de 58 de las 59 universidades federales que hay en Brasil. Por congelamiento de salarios, hace seis años que no tiene ningún reajuste de salario y la inflación es una mediana de 5% al año. O sea que está muy desfasada. Nosotros, de la izquierda marxista, combatimos esto en el movimiento sindical, en el movimiento de la juventud, de los estudiantes y también dentro de la CUT y del PT. Ustedes saben que el gobierno es apoyado por el PT, es conformado por el Partido de Trabajadores, con una coalición muy amplia con la burguesía, con los partidos burgueses. Y nuestra posición es de que el partido debe romper esta coalición y organizar un verdadero gobierno socialista de trabajadores para romper con el imperialismo, hacer la reforma agraria, expropiar las multinacionales, estatizar el sistema bancario, en fin, hacer un gobierno que pueda atender las más sentidas reivindicaciones del pueblo trabajador y de la juventud brasileña. Nuestra organización está bastante implantada en fábricas, en regiones de escuelas con estudiantes, en varias regiones de Brasil. Y nosotros estamos haciendo en este momento empezando una campaña política contra las perseguiciones que sufrimos los dirigentes de la izquierda marxista que han dirigido ocupaciones de fábricas, porque estamos siendo perseguidos con procesos judiciales en muchas ciudades. Y en el último año yo y otro camarada que se llama Xico Leza fuimos condenados a un año de cárcel por ocupación de fábricas, por resistencia a la acción de la policía. Y estamos ahora empezando una campaña con el movimiento obrero, el movimiento sindical, la juventud y personalidades democráticas de condena contra estas perseguiciones y estamos recorriendo a la estancia superior para anular la sentencia. Las fábricas ocupadas fueron unas derrotadas económicamente, otras invadidas por la policía y la verdad es que la economía brasileña creciendo no tenía posibilidad de expandirse más este movimiento. Y un movimiento de ocupación de fábricas si no se expande hacia la generalización de las ocupaciones y hasta la toma del poder por la clase trabajadora va a ser aplastada. Y los camaradas van siendo arrinconados y presionados, la fábrica presionada porque la ley del valor es lo que determina el funcionamiento. Hay mucho cansancio. La última fábrica que sigue en funcionamiento sobre control obrero es la fábrica Flasco en San Pablo. Y en este momento la campaña que hacemos por su estatización sobre control obrero tuvimos aprobada el proyecto de ley de expropiación en dos comisiones del Senado Federal. Va a ser muy difícil que pase por el plenario del Senado pero demuestra que hay un apoyo del movimiento obrero en general en Brasil hacia esta reivindicación que hemos levantado. Y de una manera general nosotros de la izquierda marxista estamos en particular concentrando nuestro trabajo en la juventud en este momento. Hemos ganado en los últimos años buenísimas posiciones sindicales en sindicatos obreros importantes. Somos dirigentes. Tenemos posición en la Dirección Nacional del PT. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del PT. Tenemos camaradas en la Dirección Nacional de la CUT. La central sindical. Incluso en su cupla más elevada. Tenemos camaradas con muchas posiciones. Dirigentes de sindicatos de vidrio, metalúrgicos, de empleados públicos, trabajadores de trabajadores de la basura que recogen la basura y todo. Entonces, ahora estamos concentrando en la juventud para desarrollar más ampliamente porque creemos que con el aprofundamiento de la crisis las cosas empiezan a cambiar en Brasil y se van a mover muy rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!